buenos días bueno acá les presento la la nueva incubadora un prototipo vamos a probarla está funcionando en este momento está funcionando el volteo automático como ustedes lo ven muy lentamente la tuve prendida toda la noche y bueno están dando bien las temperaturas la humedad tenemos los vasitos con agua como ustedes ven bueno es toda automática tenemos el reloj de temperatura en la que nos da 37 9 37 5 está trabajando en esa temperatura bueno acá tenemos todo lo que son los comandos de los enchufecitos del termostato del ventilador acá tenemos otros hidrómetros más que bueno ahora están no están en las temperaturas adecuadas y después se las voy a estar mostrando toda la fecha a la hora la temperatura la humedad temperatura interior exterior este está este equipo que va a estar comandando el volteo automático cada seis horas y bueno y acá en la tapa la parte de la tapa tenemos todo lo que es el ventilador el ventilador y bueno y la lámpara en las que van a estar dando la temperatura seguidita estoy con ustedes voy a cortar este vídeo porque bueno ya voy a estar poniendo los huevos y comenzar hoy ya con la máquina a incubar acá abajo tenemos otro hidrómetro que nos da la temperatura la temperatura la temperatura y la humedad y tenemos un termómetro de los antiguos que también nos va a estar dando la temperatura estamos con 4 o 5 termómetros para ver o sacar la cuenta aproximadamente cuál es la temperatura adecuada porque no todos miden igual bueno lo estamos viendo bueno aquí nuevamente con ustedes ya con los huevos dentro de la incubadora se ven cómo está funcionando el el volteo muy lentamente muy lentamente bueno y le he puesto un poquito de viruta entremedio para qué los huevos no tengan un movimiento se pueda golpear o alguna cosa de eso bueno vamos a terminar con cerrando en la incubadora ya está todo puesto tenemos un hidrómetro acá un hidrómetro en lo cual es este después tenemos el equipo que le va a estar dando la temperatura entre los 75 más o menos y 79 grados centígrados bueno tenemos otro equipo más que no va a medir la temperatura está midiendo esta temperatura pero por la cual la incubadora está abierta no está dando la temperatura ambiental aquí tenemos todos los otros sensores uno aquí otro por acá y vamos a colocarle el sensor o el termómetro que va a ser el termómetro que nos va a estar dando también unas temperaturas que es a mercurio que es a mercurio bueno enseguidita estoy con ustedes bueno aquí estoy nuevamente con ustedes bueno ya la incubadora está cerrada están los huevos adentro los huevos que me dio pochi un saludo para ella bueno bien que está trabajando cortó a los 38 grados y bueno va a arrancar a los 35 grados más o menos ahora lo van a ver ahora lo van a ver dónde va a arrancar y en esa temperatura se va a mantener durante los 21 días bueno tenemos todo tenemos la humedad tenemos la humedad vamos a abrir un poquito la puerta porque el reflejo de la luz no lo deja ver tenemos la humedad abajo tenemos la temperatura que tenemos adentro y tenemos la temperatura que tenemos afuera acá tenemos el otro hidrómetro y aquí abajo tenemos otros más que también nos da la temperatura y nos da la humedad bueno ustedes las ven como está hecha toda en un en un bol grande de colombraro y bueno ahí vemos la cantidad de huevo de huevo una docena y media y aproximadamente entrarían dos docena y media de capacidad y unas 70 70 huevoitos 70 huevos de codorniz bueno aquí la tienen se las presento espero que les guste y bueno al final del vídeo al final del tiempo mejor dicho cuando los polluelos van a nacer les mostraré nuevamente el vídeo a ver qué resultados tuvimos para sacar la conjetura si esta incubadora está funcionando correctamente gracias buenas noches bueno acá tenemos el resultado de la incubadora quedaron 14 pollitos de 18 huevos los cuales los los otros estaban uno no tenía galladura quedó sin galladura y los otros dos tres perdón tenían estaban los pollitos totalmente formados para salir o sea esos pollitos calculo que hubieran nacido el lunes un día antes junto con uno blanco que ustedes van a ver que está solo en un vídeo que voy a estar pasando también serían compañeros de eso pero el día domingo a las 2 de la mañana tuve un corte de luz el cual duró hasta las 5 de la mañana 3 horas y por más que tape la incubadora los huevos se han enfriado pero bueno este es el resultado salieron solamente estos 14 uno que murió y bueno quedaron 13 creo que tuve un buen resultado de la incubadora así que bueno estoy conforme conforme porque funcionó perfectamente solamente bueno tuvimos ese inconveniente el corte de luz si no hubieran nacido 17 pollos de 18 huevos de una docena y media que hemos puesto la incubadora gracias y el automóvil que se